Información de último momento en el mundo Boca, baja confirmada, baja sensible para Diego Martínez y es que en Luisa Víncula se pierde el partido ante Racing y tiene chances de perderse el partido ante River. Te cuento todos los detalles a continuación en el video también. Información importante de Cristian Medina y su salida de Boca. Te cuento la traba principal de por qué no se cerró oficialmente la salida de Medina. Si bien se va a ir en diciembre, te cuento el detalle por el cual todavía no se cerró la transferencia entre Boca y el Fenerbahce. Habló Juan Román Riquelme, un mensaje para Paul Fernández de su salida que se va a ir libre. El mediocampista de Boca te lo muestro también en el video de hoy. Y atención a la información que tenemos, si bien el mercado de pases está cerrado, Riquelme piensa en el 2025, piensa en el Mundial de Clubes y atención a la información sobre un refuerzo bomba en el mercado de Boca pensando en el próximo mercado que trabaja en silencio Juan Román Riquelme para el Mundial de Clubes. Te cuento toda la info en un ratito nomás. Antes de ir con las noticias, momento de dejar el like. Tenemos que llegar a los 2.000 me gusta para seguir subiendo más contenido. Vos que estás del otro lado, es viernes, gente. Gente, déjame tu me gusta que no cuesta nada, es gratis. Suscribite, activa la campanita para no perderte de nada del Mundo Boca y vamos con el video que está, como siempre digo, está picante, vamos. Gente, les vengo a recomendar 1XB, la mejor casa de apuestas que vas a poder encontrar en todo el mundo. Si les digo a todos ustedes que con su primer depósito pueden recibir un bono de bienvenida de hasta 300 dólares, piensan que es mentira, pero no. 1XB está ofreciendo este bono a todos los que vayan únicamente y se registren al link que está en la descripción y con mi código MUNDO10. Yo te recomiendo que le apuestes al clásico entre Racing y Boca por la Liga Profesional que va a estar picantísimo, gente. Así que no sé qué esperás para ir al link que te dejo en la descripción del video, registrarte con mi código MUNDO10 y empezar a apostar, papá de Dios. Pero eso sí, siempre jugá con responsabilidad y tenés que ser sí o sí mayor de 18 años. Vamos. Última hora en Boca. Advíncula descartado ante Racing. Luego de haberse quedado afuera de los dos equipos que paró Diego Martínez en el entrenamiento en la antesala del clásico contra Racing en Avellaneda, el lateral Luis Advíncula se fue a realizar estudios médicos a causa de una molestia en el tendón de Aquiles. Esta molestia del peruano rápidamente encendió las alarmas en el mundo Boca en relación al partido ante Racing, pero también pensando en el partido clave ante River del próximo sábado. El peruano venía con una importante carga de minutos sobre el lomo, porque había sido convocado por Jorge Fosati para representar a su país en la doble fecha de eliminatoria a Sudamericanas, rumbo al Mundial 20-26. En total, jugó 135 minutos, repartidos entre el empate frente a Colombia de local, donde disputó los 90 minutos, y la caída ante Ecuador de visitante, donde solo jugó 45. Y teniendo en cuenta esto, el entrenador de Perú había comentado que su modificación en el entretiempo había sido obligatoria, aunque no aportó otros detalles sobre la situación. Y ahora se confirmó que Advíncula volvió a tener esa molestia en el tendón y está descartado para el partido de mañana, ya que en la lista oficial de convocados del SENAICE para el partido, Advíncula no está presente. Además, durante la Copa América pasada, Advíncula sufrió un fuerte golpe en el tendón de Aquiles contra Chile, que lo dejó afuera del resto de la fase de grupos. Tiempo después, el Rayo confesó que había estado cerca de romperse. Y desde ese momento, cada molestia o dolor que tenga el lateral en esa zona, se lo va a tratar de cuidar y de no arriesgarlo pese a la importancia del partido. Desde Boca van a seguir evaluándolo día a día, y apuntan a que llegue en condiciones al Superclásico del sábado en la Bombonera. El probable once ante Racing. Los dos equipos que paró Martínez. Boca enfrentará a Racing este sábado desde las 17.30 horas en el Cilindro de Avellaneda, por la fecha 14 de la Liga Profesional en un nuevo clásico, que será la antesala del duelo con Riven el próximo sábado. Y por eso el técnico de Boca, Diego Martínez, prepara el mejor once posible que tendría a la vuelta de alguno de los referentes que estaban lesionados, aunque mantiene algunas dudas en relación al esquema y en cuanto a nombres. La lista confirmada de citados cuenta con la vuelta de Marcos Rojo, Chiquito Romero, Miguel Merentiel, Sarachi y Milton Delgado. Y las bajas de Luis Advíncula, Medel, Cavani, Javi García y Brian Aguirre. En relación al once, el primer equipo formó con Chiquito Romero, Juan Barinaga, Medel, Rojo y Blanco, Medina, Miramón, Belmonte, Martegani, Ceballos y Jiménez. Y el segundo formó con Bray, Figal, Lehmann, Selmino y Sarachi, Saralegui, Paul Fernández, Delgado, Zenón, Merentiel y Nacho Rodríguez. Sin embargo, para mayores certezas sobre el equipo, habrá que esperar a la última práctica del día de hoy. ¿El motivo? Ya que si bien hoy realizó un ensayo de fútbol formal, lo cierto es que mezclió en el armado de las formaciones y por lo tanto no dio tantos indicios de cara a la visita a Avellaneda. Con este panorama, la principal duda pasa por el esquema. Si Marcos Rojo ratifica su buen estado, es una posibilidad que vuelva a la línea de 5 defensores para conformar la saga junto a Aaron Anselmino y Cristian Lema y de esta forma, sacrificar a un volante. La otra opción es que siga la línea de 4 sin el capitán y aparezca Agustín Martegani o Tomás Belmonte para completar la línea de mediocampistas. Además, otro de los cambios sorpresa sería la titularidad confirmada de Milton Jiménez en el once titular. El delantero está casi confirmado que iría desde el arranque acompañando a Miguel Menentiel. En resumen, lo único que debe definir Martínez es si juega Marcos Rojo para conformar la línea de 5 o si se suma a un volante para poner el famoso 4-4-2. Se cayó la traba en la venta de Medina al Fenerbahce. El mercado de pases en el fútbol argentino terminó el pasado 6 de septiembre para incorporar jugadores. Sin embargo, todavía se puede vender. Y en Europa, todavía sigue abierto para seguir comprando futbolistas. Y justamente Boca tiene a Cristian Medina como uno de los jugadores que tiene que definir en las próximas horas su futuro. Boca y el club turco todavía siguen negociando por su fichaje, que aún no está 100% cerrado. Y es que a pesar de que el volante de 21 años ya acordó su contrato con el equipo dirigido por José Mauriño y el Ceney se logró venderlo recién en diciembre, cuando se abra el próximo mercado de pases, todavía restan ciertas cuestiones en el arreglo económico entre las dos instituciones. Y es que Boca esperaba en un principio recibir el monto de la cláusula de rescisión establecida en el contrato de Medina, que es de 20 millones. Pero finalmente bajó sus pretensiones y aceptó la oferta del Fenerbahce, que es de 10 millones de euros, más un extra de 5 millones en objetivos y una plusvalía del 20%. Sin embargo, esta cuestión de los objetivos es lo que de momento está complicando las negociaciones. Y es que según pudimos averiguar, la dirigencia turca le planteó a Boca que uno de los objetivos para que el Fenerbahce le pague esos 5 millones de dólares a Boca, es que Medina juegue 50 partidos en toda la temporada. Esto claramente no cierra en Boca, ya que creen que es un número muy elevado en cantidad de partidos, y una temporada completa no sería un lapso acorde para que el volante cumpla con este objetivo. Desde Boca, se encuentran negociando este detalle clave del contrato, y es que es determinante a la hora de venderlo o no al Fenerbahce. Cabe recordar que en caso de que Medina no juegue esos 50 partidos en el lapso de una temporada, Boca se quedaría sin recibir esos 5 millones. Por ende, la venta final quedaría cerrada solo en 10 millones. El mensaje de Riquelme a Paul Fernández por su salida de Boca. La situación de Paul Fernández en Boca sumó un nuevo capítulo en los últimos días. El mediocampista, a través de un comunicado en sus redes sociales, confirmó que se va a ir libre del Senaice cuando termine su contrato en diciembre de este año. Y después de esta confirmación, creció con más fuerza el pedido del hincha de Boca para que Paul Fernández no juegue más con la camiseta del club. Sin embargo, horas después, salió la lista de concentrados para el partido ante Racing, y Paul Fernández está presente y va a ser titular en dicho encuentro. Y como si fuese poco en el día de ayer por la noche, Juan Román Riquelme rompió el silencio en el loco y el cuerdo, programa del canal AZZ de Flavio Azaro, y habló de la salida de Paul Fernández. El presidente de Boca opinó de la decisión que tomó el mediocampista y fue contundente con su declaración. Mirá. Lo hemos traído dos veces. Primer año, se va a Cruz Azul y lo volvemos a traer. Yo intento siempre dar mi opinión y trato siempre de apoyar a todos los jugadores, no solamente a él. Después, bueno, nosotros cuando lo trajimos ahora, firmamos un contrato por tres años y medio. Nosotros tenemos que respetar el contrato que tiene él con el club. Nosotros lo hacemos con mucha alegría y deseamos que le vaya bien. Después me pone contento porque las cosas se aclaran solas. Vos pensá que durante dos años, cuando me tocó ser vicepresidente, decían que armaba el equipo. Y siempre digo que las cosas ponen... El tiempo pone las cosas en su lugar. Yo en eso no me meto. Él habló con el consejo. Nosotros decíamos que el equipo pueda competir. Después el que decide es el entrenador. Él le comunicó que después de enero va a continuar y finaliza su contrato en diciembre y seguirá su camino en otro lado. Y yo desearía siempre que a él y a todos los jugadores que se van de acá le vaya bien. Bombazo. Boca inició gestiones por este refuerzo bomba. El mercado de pases ya cerró en el fútbol argentino. Ya todos sabemos que el 6 de septiembre se cerraron las persianas del mercado para todos los clubes del plano local. Pero Boca, más precisamente Juan Román Riquelme, empieza a pensar en el 2025. Y no voy a ponerme yo a empezar a dar información del próximo mercado porque acaba de terminar uno. Pero falta poco en cierto punto para que arranque el próximo mercado. Los hinchas de Boca piensan en el año que viene. El mercado que va a arrancar seguramente en diciembre, enero. Y Riquelme en silencio empieza a moverse por varios refuerzos. Uno, por ejemplo, es el nombre de Lucas Torreira. Uno puede ser el de Leandro Paredes. El de un volante por derecha. Bueno, en el día de ayer surgió una información, gente, de un central, barra lateral derecho podemos decir, campeón del mundo, que ahora no está teniendo presente en la selección argentina. Pero es un nombre que en su momento Boca ya lo buscó. Y el nombre en cuestión es el de Juan Foyt. El nombre que trascendió en el día de ayer en todos los medios de comunicación. Medios partidarios de Boca, medios oficiales. Y es que Riquelme estaría interesado en incorporar a Foyt en enero del 2025. Foyt se encuentra actualmente en el Villarreal de España. Contrato hasta el 2026. Por ende, Riquelme ahí. O tendría que poner la plata sobre la mesa. O puede traerlo a préstamo. Es una opción. Recordemos que Foyt surgió en Estudiantes. Tiene un cariño hacia Boca, según lo que yo tengo de info. De Foyt. Y es un nombre que a Riquelme le gusta. Que está interesado. Y yo no tengo, esto sí se los quiero confirmar. Yo no tengo la información de que ya está negociando algo formal. Sé que existió un llamado por parte de Riquelme para este mercado de pases. Y la información que tengo es que quedaron para el próximo seguir hablando. Riquelme lo quiso para este mercado de pases a Foyt. Que Foyt puede servir como lateral derecho, como central. Para cubrir ese puesto. Finalmente no se pudo dar. Y para el próximo mercado es una opción. Porque se van a seguir retomando las conversaciones que hubo en este mercado de pases. Y que nunca se mencionó en ningún momento. Así que Foyt es un nombre apuntado para el próximo mercado de pases. Lo confirmamos. Y bueno, veremos en su momento si llega o no. Pero sería un gran refuerzo. Opinen en los comentarios. ¿Qué piensan de si se llega a concretar esto de Foyt? Si les parece un buen refuerzo. Pero claramente sería un salto de jerarquía para el mundo Boca. Para el plantel Seneise. Y bueno gente, hasta acá un nuevo video en el canal. Pero antes de que se vayan. Información de último momento en el mundo Boca. Una nueva baja para el plantel de Diego Martínez por lesión. Y es que el chileno Gary Medel. Tiene un desgarro en el isquiotibial izquierdo. Confirmada su ausencia obviamente para el partido ante Racing. Y también confirmada su ausencia en el partido ante River del próximo sábado. Desgarro que lo deja fuera aproximadamente la información que tenemos. Entre 3 a 6 semanas. Diego Martínez pierde a Gary Medel. Y es otra mala noticia del mundo Boca. Quería darlo como noticia de último momento. Ahora sobre el cierre del video. Porque no llegamos a darla como noticia en el video. Como noticia en sí gente. Los esperamos a todos mañana en la previa de Racing Boca. A partir de las 2, 2 y media de la tarde vamos a estar con la previa del partido. Como siempre lo vivís por Mundo Boca TV. La previa del partido. Y todo lo que deje el encuentro. Los esperamos a todos mañana. Déjame tu like si todavía no lo hiciste. Suscribite, activá la campanita para no perderte de nada. Compartí el canal, el video. Comentá lo que quieras. Que los voy a estar leyendo a todos y a todas en los comentarios gente. Y será hasta mañana con la previa de Racing Boca. A partir de las 2 y media de la tarde. Gente, chau chau.